La Culebrona La Culebrona A caballo, a caballo, a caballo Dicen que tú eres buena Porque te mueve lo es bastante Dicen que eres culebrona ¿Cómo será? Pa' probarte Cógele bien el gusto Sóbala despacito Gózala macuchito Hasta que tenga punto ¡Opa! ¡Ada! Es verdad que sí Yo no digo más Caliente, feliz Ella siempre está Es verdad que sí Yo no digo más Caliente, feliz Ella siempre está Ah, no, oye, está Está caliente Y está caliente la Culebra Oye, Tony, sopía Cómo está calientita, ¿verdad? Dale por la cabeza, Octavo Tego 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 ¡Esto es para gustar! ¡Esto es para gustar!